Seguimos aquí con las videos reaction, ustedes saben mi nombre ya y le doy la bienvenida para los que son nuevos suscriptores en este canal Señores nos vamos con la final de Supremacy MC 2019 realizado en Perú Así que ya ustedes saben, ya ustedes supieron que Chuty Asesino Final otra vez en otro de esos eventos internacionales Se dice que son los dos mejores, bueno se dice porque son los que más han ganado títulos internacionalmente, ¿verdad? Por encima está Asesino y ya ustedes saben, así que vamos a esto, que los creen ¡SUSCRÍBETE! En México no pasa, cosa que disminuyó y este fracasa, porque mira como lo noqueo, el diablo mal influencia, pero yo si bien los creo, le enseño para la creatividad, que me ganan en el llano y que me frenan, pero que más pierda, mira a este nivel de lo que sucede, a este humano le pide agarrar el ADN, el Diego tiene, mira que le pare, normal que le derrame, mira lo compadre, 10.000 humanos esperando que te ganen. Bueno Eso es todo lo que tengo, oye mirarte lo dejo claro, el mejor de la galaxia y el por donde vive el humano, lo dejo claro, mira en mi mano, yo estoy con Brasil, Vene, estoy suiza y bobo, y tu en México sin humanos, vives solo. Puede esa pate, la verdad es que no me crees ni un humano, que es ni un humano, que es ni un humano, que es solo, con un excelente chute, en mi pigmento, me encanta, eh. La humanidad es como lo que ganaste Porque tú eres Dios y a los dos nos abandonaste Así que mira hermano, soy el mejor de todo el ser humano Pero tú pones, te prendo el boiler Yo soy un androide experto en acabar con humanoides Tú dices que es más avanzada, que tu humanidad es más avanzada Pero los mayas estudiaban estrellas más lejanas y pensaban que nadie era plata Teníamos constelaciones, teníamos otras dimensiones Teníamos otras curaciones, avanzamos en la civilización Lo hicimos de verdad, creamos una nueva ciudad Ahorita ven su majestad, mi freestyle es un regalo para la humanidad El plan es lo que digo, este es Magna, el asesino Bien Cuando viene el asesino, sabes que es el próximo Porque sabes que compite Hay humanos como Gandhi y otros como Hitler Hay humanos que hacen pick-up Hay revolucionarios y hasta Donald Trump Qué cabros señores Asesino dio clase de humanidad ahí En esa partecita Asesino tiene el pico más alto ahí Qué chuti, eh Diablo, loco Fue cátedra que dio, señores Oye Chupín, qué estás aquí haciendo tú Si la verdad es que ya no tienes actitud Lo sacó Jace ante la multitud Igual que God Leaven se llama Techapú Así que mira como mi flujón Inspira, respira como bien haciendo rimas Que te va a alcanzar Es el que da sustancia Traigo misiles a distancia Es el que da sustancia Es el que da sustancia Yo tomo el micrófono en mano Y soy el mejor de ser humano Como si estuviera armado Dicen que ya estoy volado Por tanto rapero Desgraciado Que aquí hay algo No 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 Y qué pasa si yo estoy solo, si el FM México a todos controlo, pero me voy para Europa en un mes compañero bobo, y ahí también me la pelas todo. Asesino se fue a nivel de flow, fluir en el instrumental, ¿eh? Fluir en el instrumental, un par de cosas contundentes, durísimos con lo del FM ese que dijo, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Y ahí, bobo, y ahí sí que me la pelan todo. Viene Churri a contestar, ¿eh? Viene a contestar. Uno, uno, uno. En hablado de los mayas en la competición, y una cosa tenían razón, se acababa en 2012 y el diablo ganaba a Dios. Ha pasado el tiempo y ninguna de las dos. No, bro, sigo con la misma terminación, que dices que es Hitler lo que ha sido creación, claro que soy Hitler en la improvisación, dentro de ese campo tengo más concentración. Bueno, bueno, ¿eh? No, 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 no. Por eso yo soy Don Lino, pero tú le has tomado mecha y no lo has reconocido. Pero por favor, ¿cómo habla de FBS este cabrón? Pues FBS, bueno, que dime, bro, si México tiene una, Perú puede tener dos. Dale, compadre, a mí no hay ninguno que me pare con mis amigas, decías, y ahora tú ligas la segunda división de las mías. Señores, excelentes contestaciones de Chuty hacia el asesino. Y aparte de Jace y de Mecha, como dije anteriormente en mi video, para mí Mecha ganó en el primero sin réplica. Para mí, ¿eh? No sé para ustedes, puede ser, para ustedes, no sé lo que sea, pero para mí. Entonces, según leí, hubieron un lío entre Chuty, Jace, Jace, Chuty y tal. Hubieron un lío en la organización con Chuty. ¿Y qué fue? Ya dieron replicado, tomo por abajo. El de Japón, Congo Level, eso es genial. Perdí contra Perú en el Mundial. También perdiste... Me voy a equivocar. ¡Perdónen, él no te pone a la final! Por eso no controlo. Haciendo la rima, sabes que no es un robo. Te mato en el loco. Su liga es la mejor de todas, pero la mía tiene al mejor de todos. Al mejor de todos, ¿qué me va a contar, pana? Sabes que tu saqueta está muy guay, camarada. Eres como Roy, yo tu rodilla, mi pana. En una acción, te jodo la temporada. La temporada no pudo. Hoy vengo haciéndolo ya número uno. En mi país a todos yo les doy por el culo. Y en esa misma liga se encuentran tus dos verdugos. Sabes, su liga no es seria. Le da por culo hasta que se la saca enciclopedia. Me quedé, pero tuyo está por demostrar. Tú lo has ganado dos veces. Ya he ganado dos veces, por eso te respeto. Porque la verdad has controlado en el gueto. Como enciclopedia, lo saco y lo dejo quieto. Primero la saco, luego te lo meto. Mira, sabes que te lo destruyo. Me lo saco, te lo meto cuando fluyo. Rimas sensuales, a él le da orgullo. ¡Salta ahí, Inver! ¡Ese cuerpo no es tuyo! ¡Sí, mira, Inver, Inver! 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 ¡Sabe que ya viene para acá! ¡Soy el Inver! ¡Hijo de puta, aprende de Breakdown! ¡Ah! Ya, ya, Inver! ¡Soy el Inver! ¡Dime de verdad! Que quieras ser el Inver, es una realidad. Ya que todo niño quiere ser como su papá. ¡Sí, esa ocasión no hay duda! ¡Eso hasta lo dijo con la pluma! Tienes razón, no hay ninguna duda Por eso en la fecha pasada Te vi usando ropa Puma Mira, ¿sabes qué? Para ¿sabes qué? Este no Buena ¿sabes normal que lo pula? Porque a mí me quieren todas las marcas Y a ti solo una Sí, a mí solo una Si te quieren en todas No te quieren ninguna Aquí en la tribuna O el asesino se mata como la bruma Yo no como la bruma Si no te este palizón para hacerte sacar espuma Eres un drogadito en este instante Yo defiendo el título Él viene en aspirante De aspirante, mi hermano Y tu consignia No soy un adicto Más bien es el que vende en la villa ¿Sabes por qué, Pacotilla? Porque hoy te traje sobredosis de líneas Bien, señor Ese cuadro por cuatro quedó durísimo Se tiraron de la ropa Porque Fuertes aplausos, muchachos Fuertes aplausos Yo creo que Chuty estaba firmado por Lanay O está firmado Si él lo ve en la fecha pasada con Puma Me imagino que él no está con Lanay Me imagino yo Pero yo no sé Se tiraron de esos fuertazos ahí Comenzaron a hablarse del Inver El Inver Fue campeón de la Red Bull Yo creo que fue en el 2006 O 2008 Ese español Que fue en España No recuerdo si fue 2006 o 2008 No recuerdo bien Y le ganó asesino El Inver Le ganó asesino Y fue campeón internacional El Inver La parte de Breakdance El Inver Yo lo he visto improvisando Y haciendo cosas de Breakdance Ese tipo de cosas Montan ese pedacito Y lo de las ritmas sexuales También creo que son del Inver Esa no la tengo bastante clara Tengo el éxito Si siempre te dan réplica Es porque no eres auténtico Si no se aprovechan Hablas de malas Pero yo doy la fecha Me llamo todas de chica Profecha Yo voy a ganar En la dirección más derecha Te dan réplica Mejor aprovecha Rapeando Soy la bomba Aunque me toquen Como a mesa Mira cómo viene Y qué parece Cómo hablas de tongos No digas estupideces Siendo que a los dos Nos revivieron jueces Ustedes es Chase Yo soy Jason Aquí es Diernes 13 Yo sé que me puto Siempre te toquen De verdad Reemite Yo sé que me pudo Siempre te toquen De verdad Reemite Con este Sobrete Te saca La puta Cagaron Diciente Diciente Que suena Es el Jason Pero mi puto Doble tempo Viene Con el mar Tanta Y te toquen 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 Porque sabes Que es lo que Y te toquen Sabes que siempre Te retiene Hace tu doble tempo Dime ¿Qué más poderes tiene? Yo me he venido Para verlo Como piensa que me gana Yo me cago del infierno Pero Me he venido A vos de cuarenta Como piensa que me gana Pero ha venido Para verlo Hace doble tempo Con un flow enfermo Porque su boca Y su mente Nunca han estado De acuerdo Hace doble tiempo Y hago que pierdas Yo te pongo Una patineta Y ese te rompe La pierna Sabes que yo no te pongo Un respeto Me da que ahora mismo Lo meto completo Tú piensas que gana Que dicen apeto Pero sabes que no Te conces respeto La patineta Completo Pero yo no soy Bennett No hables De tu nieto Pero que yo No eres Bennett Para patinar No, no eres Bennett No eres Bennett En freestyle Y no eres Bennett Te lo voy a explicar Porque en FMS El Bennett Va en primer lugar La primera La controlo Pásate que yo Siempre lo devoro Que estoy en el coro Yo le hago de cuero Mira por qué Me llevo el oro Yo soy En primer lugar Claro Mongolo Los niños Educados Nunca juegan Solos Nunca quita solos Porque siempre Lo disparo Voy haciendo Bicho raro Sabes que Siempre acaparo Back Back Y se escuchan Los disparos Tienes el mejor del mundo Ya les quedo claro Oh my god 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 Yo sabés que Vino proverso Le mato yo siempre en el verso Quédate con tu planeta ¿Qué es eso? El mejor del planeta Y el mejor del universo Eso Ve un poco más Que arriba A asesinos No se sabe Porque los dos dan Dan durísimo No sé Y como estos jurados Están locos Ya ustedes saben Bueno señores Eso fue mi video Reacción De la final internacional De supremacía En 2019 En Perú Tiene un doble tempo Ahí eh Señores Dejen cualquier tipo De comentario De este video De esta reacción De esa competición De lo que ustedes Quieren que pasó Con Ya ustedes saben De eso mismo Voy a dejar mis redes sociales Y abajo Por si me quieren seguir Por ahí también eh Así que ya ustedes saben A fin